Tienda sobre asuntos de seguridad y justicia, le informo, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva ley federal para la protección de testigos, vea usted. Una disposición que busca garantizar la protección y atención de aquellas personas que se encuentran en síntesis de riesgo o peligro por su participación en el procedimiento penal, sean víctimas, colaboradores o servidores públicos. Distingue entre lo que es la víctima del delito, el ofendido de un delito, el testigo incidental y los testigos colaboradores que son los delincuentes que se acogen a este sistema, mal conocidos como testigos protegidos. En la nueva ley se crea el Centro Federal de Protección a Personas como un órgano desconcentrado de la PGR, cuyo director es nombrado por el Procurador General y se establece un programa federal de protección para estas personas que, en un estudio técnico, se determinarán las causas por las que se podrá ingresar a él. Entre los beneficios para los testigos protegidos destacan el cambio de domicilio, de trabajo y de estudios, previo acuerdo con la PGR, el cambio de identidad, así como con autorización judicial, la reserva de la identidad, métodos que imposibiliten la identificación, participación a distancia, domicilio en el centro y en el caso de recluidos en prisión prevenida o sentenciados, separación de la población general y el traslado a otro centro penitenciario. Esta nueva ley que consta de 50 artículos fue aprobada por unanimidad de 335 votos y turnada al Senado para su análisis. Héctor Guerrero, Noticieros, Televisa. Ahora déjenme le cuento que el Congreso de Guerrero inició el proceso.